Aquí les dejo tres enseñanzas que me dejó mi madre para poder prosperar en este negocio de la moda. Realmente la primera es seguir tu intuición, creer en tu intuición fielmente, apoyarte de tu intuición. La segunda es crecer en comunidad, darle oportunidad a más personas a crecer contigo y formar parte de tu desarrollo. Y la tercera es realmente que hay que invertir en tus marcas, invertir en tu filosofía, en lo que tú crees y darle para allá. ¡Gracias!